Acérquense allá adelante Baila Patricio Baila Baila Patricio Baila Patricio ¿Ya viste ese niño? Manches, hasta se tira el piso ¿Se ve lo que hay? Hey, Santa baby Ho, 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 ho Dancing Santa Style Hey, Santa baby Ho, ho, ho Hey, 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 hey Dancing Santa Style Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho, ho Fantásticos dancings From everyone here To celebrate the most